Hoy en nuestro Show TV nos encontramos en el Teatro Multiescena. Vinimos a ver una comedia espectacular, Fiebre Adolescente. Chicos, ¿cómo están? Sebas, Juli, bueno, felicitaciones por este gran estreno. ¿Cómo se sienten ustedes? Uy, felices, ¿no? Terrible. Yo te digo, como arranqué la primera escena, arranqué allá arriba, pasada de rosca, pero bueno, sirve, sirve porque el público estaba receptivo. Así que, súper agradecida. ¿A vos? Sí, ¿no? Contentos con el resultado. La gente vino dispuesta a reírse, se rió mucho. Y eso es lo importante de esta comedia de Fiebre Adolescente, que la gente lo viene a pasar bien. Claro que sí. Cuéntenme un poquito. Yo ya la vi a la obra, me encantó. Bueno, muchas felicidades por eso. Cuéntenos un poquito a la gente de qué se trata un poquito, para que se enteren un poquito más y la quieran venir a ver también. Es una comedia sobre volver a los 17 años, ¿o no, Juli? Un amor que no fue en la secundaria y de repente en el 2024 surgen cosas, evento fortuito, vuelven a los 17 años y ahí se da la segunda oportunidad. La segunda oportunidad de la vida que me parece que es lo más lindo que puede existir. Es como que si te cumpliera ese deseo de volver a la adolescencia, de repente despierta y estás en la secundaria, está la chica o el chico que te gusta, está la oportunidad de hacer las cosas de nuevo y se toma con mucha comedia. Y por eso el nombre es Fiebre Adolescente, porque los protagonistas vuelven a esa época donde todas las emociones, amores y desamores se viven con mucho más hormonas, con mucha más pasión. Mucha calentura. A lo buen argentino. Yo como chileno hablo más correcto. Emociones calenturas. Ella habla así un poco, ¿cómo ella habla? Yo hablo así, calentura, ahí sí, Fiebre Adolescente, recordás como las hormonas. Pero, pero, para todo espectador. Para todos espectadores, sí, más 13 me parece por los ojos. Sí, más 13, pero estamos todos los domingos de julio acá en el Teatro Multiescenas a la 1. Excelente, chicos. Bueno, muchas felicidades y creo que esta obra la rompe mal, así que bueno, un gran éxito para ustedes. Ojalá que tengan mucha vida esta obra. Para tener vida, larga vida, Fiebre Adolescente.